¡Dale! ¡Pisame en Japán! ¡Tranquilo, macho! ¡Dale! ¿Qué onda la banda? ¿Cómo están? ¿Vos o cortes? ¿Qué cortes mele? Chicos, me corté hoy yo solo. Soy autodidacta. ¿En serio lo cortamos solo? Te juro, todo solo maquinaria, agarro así, hago crack, crack, sin ver, y como queda, queda. Bien, ¿eh? Yo tuve una época, está muy prolijo la verdad. La verdad es una cosa que va... ¿No que mandas con la cero veo? Tengo una máquina a dos tiempos. Ahí va. El único PJ de películas que me dio miedo de Washington, que la otra vez lo hablábamos en las pelis, era la de El Exorcista. ¿En serio? ¿La de Emily Rose? No, eso no. La original, cuando era Washington... Ahora ya es muy viejo, pero cuando era pibe, yo me acuerdo que en TNT... Amo las pelias de terror, aparte. A mí me gustan, pero me gustan cuando están bien pensadas, que no mostrás el bicho. No, si no mostrás el bicho, boludo, ya... Es una porno. Ya es una porno. Che, ¿y experiencias paranormales tuviste alguna vez? Sí, no quiero entender. ¿En serio? ¿No tienes entrada, boludo? ¿Cómo que no? ¿Tuvieron experiencias paranormales la banda ahí en el chat? ¿O algo les pasó raro que dijeron? A mí me pasó algo... A mí me pasó algo paranormal ayer, boludo, fuera de joda. ¿En serio? Te juro que pasó algo re loco, fuera de lo completamente común. De verdad, no es un chiste. Les cuento lo que me pasó muy rápidamente y va a perder un poco de la magia porque lo voy a tener que contar rápido. Pero básicamente ayer estábamos en Cachi, que es un lugar en la Loma del Culo en Salta, una noche estrellada perfecta, no sé qué, y hablábamos del espacio, de cómo nos gustaría que el universo nos mande señales, y bla, 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 pe, 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 pe. Y hablamos mucho del tema puntualmente de las señales. De las señales. Y decíamos, y si aparece una lucecita en el cielo, pero eso no es una señal, necesitamos una señal más clara. Más fuerte, más clara, más clara. Durante un momento Kevin agarra, me mira, Kevin, mi mejor amigo de toda la vida, me mira. Ha estado acá, los chicos lo conocen, no han visto, parece que capaz no saben qué es. Me mira y me dice, ahora va a pasar una estrella fugaz, de allá a allá, me dice. No, no me digas. Pará, 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 escuchá. De allá a allá, me dice. En 10 segundos, me dice. Rama, que estaba con nosotros, dice, si eso pasa, yo me tiro en pija al río. No. 10, 9, 8, 3, 2, el 1 no lo dice, y en el tempo exacto en el que iba el 1, pasa una estrella fugaz donde señaló que hay. Te lo juro, chicos, se lo juro por mi vieja, por mi hermana, por lo que más amo en el mundo, que es mi vieja hermana puntualmente. Amigo, en el momento exacto apareció la estrella fugaz. Che, pero lo que todo el mundo quiere saber es si se tiró en pija al río o no. Obvio, se tiró en pija al río. Es el canal de que todos piensan. Imagínate, y encima Rama es el chabón más escéptico del universo, es el chabón que no cree en nada. Imagínate que se terminó tirando en pija al río. A mí me pasó una muy loca, boludo. Paranormal fea me pasó a mí. Una paranormal fea. Así, de esas que te dan mucho miedo. Sí, las mías también son feas. Mis paranormales son feas también. Era mi primera vida solo, boludo. Y en mi caso yo sentía que estaba embrujada, proposta, sentía ruidos, tenía pesadillas, sueños raros, boludo. Soñaba que tenía un cementerio en el patio, y lo soñaba recurrentemente, boludo. Te cierro la historia rápida. Me iba a dormir un día, ¿no? Todos estos sueños recurrentes, cosas feas, boludo de pasar en mi casa, y yo tenía esta cuestión, ¿viste? Escuchaba ruidos, paranoias mías, ¿viste? Y me sentía mal. Y en un momento, culiado, obviamente que me había fumado 700 mil porros, ¿no? Y eso aporta a la paranoia siempre. Pero ya en mi vida normal, ya yo ya estoy acostumbrado a eso. Entonces, no le quiero decir por la culpa. Pero te ponés más susceptible, ¿viste? Cuando fumás, quedás como más los sumiditos. Estaba perceptivo. Entonces, bueno, me voy a dormir a paula luz y me acuesto. Cuando me acuesto en la cama, boludo, con toda la luz apagada, estoy acostado tratando de dormir y en un momento hago así con el hermano y pongo la mano así al costado y agarro un brazo, bro. ¡No! Agarro un brazo, bro, que lo toqué y lo sentí, bro. ¡No, amigo! Lo toqué así, sentí el brazo y me levanté, corrí, prendí la luz y miraba que aquí no había nada, boludo. No, amigo. Y luego, después de eso, me fui a dormir de mi viejo, así, me acuerdo, que yo era mi viejo, me voy a abrir tu casa para que no era una situación que no me puedo dormir acá ni en pedo. Y me fui, boludo, pero fue horrible. Después de eso, nada, me costó mucho. ¿Era venoso tu brazo? Se sentía formido. Era un brazo... ¡Fresco! ¡Mira la malduta! Era un brazo venoso. Yo en mi casa de Washington tenía esa historia, que era lo mismo, boludo. Iba al cole, todo era, era pibito. Estábamos en el aula, ponele, y en ese momento todavía no había smartphone, nada, eran los E-115, esas pinchilas. Y me llamaban. La lupita. Me llamaban de mi casa, bro. Mi casa me llamaban. ¿Tu propia casa? No había nadie, bro. No, nada, no. Era un culo que te iba a hacer una joda, boludo. ¿Cómo, boludo? Si no había nadie. En mi casa no había nadie, mis viejos laburaban y no había nadie, bro. No puede ser, bro. Y yo vivía en el medio de la nada, entonces ese es el tema. Tiene que dar una explicación, boludo, no puede ser. ¿Viste cuando decís, le estaba así, me acuerdo del cebo, el de la fe de vieja? Le digo, mirá, ¿ves? Le digo que no te chamuyó, amigo. Le digo, me está llamando a mi casa. Le digo, no hay nadie en mi casa. Cuestión de que yo ya estaba en un nivel intenso, mi vieja ya se empezó a preocupar porque dice, este chabón no duerme. Y nada, cayó un chabón. Como que yo ya aprendí a convivir con eso y una de mis viejas es muy religiosa. ¿Una de tus viejas? Está todo bien. Sí, una de mis viejas. Una de tus viejas. Tiene muchas. No, porque no, porque era un... Y pasa que había otras en el cementerio. No, no, no. Y cuando, nada, cuando cayó el chabón este era como a bendecir la casa, bla, bla, bla. No le habíamos dicho ni una palabra, bro. De lo que pasaba nadie. Nada. Igual el huazo que va a bendecir sabe que por algo... Y va a entrar y va a decir, ¡No! ¡Esta casa está cargada! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, sé que no siento nada. ¡Un short, hija de puta! Pero no, no, porque era encima un conocido de mi vieja que ya había nada que ver, ¿me entiendes? Situación random. Ni siquiera estaba yo, imagínate que yo, capaz, viste, de decir, che, nada. Y ahí el chabón le dijo, acá no hay energía buena, acá hay cosas, y no sé qué. Acá hubo un cementerio, esto es culpa de usted, así que tiene que poner acá 10 mil dólares para que yo le ponga la casa. Si me ponen los 10 mil dólares, yo le hago un exorchismo acá mismo. Te lo saco. Bueno, escuchen, la data es la siguiente. ¿El sábado? A ver. Hacemos la primer juntada pública en un lugar público a la tardecita que se puede fumar temprano, 5. También. Si fumamos muy bandera. No tenemos que banderear tanto, pero sabemos que podemos fumar y nos vamos a juntar a eso de las 5 de la tarde, la gente que quiera venir, eso están invitados, eso no hay sorteo, no hay nada. Los que tengan ganas de venir. Sorteo, lo que pasa con el sorteo lo vamos a decir en un rato. Vénganse a la juntada porque va a estar buena y la idea es que nos fumemos todos unos churritos y estar ahí un ratito y conocerlos ustedes porque como que el flau poco también es que nos queremos conocer a los demás. Como veis que no son culados. Claro, porque esto es re flashero lo que se armó entre nosotros tres y también nos interesa saber los demás. Eso, después en un rato vamos a decir la segunda parte que va a estar divertidísima. Estaba en Salta, recontra re loco, fui a comer a un lugar de empanaditas y tengo un amigo que es Rafa que es un chabón que es muy gracioso y que es un hijo de puta básicamente divino feliz a la mina que estaba cantando en el restaurante. Mi amigo cumpleaños le dice. Entonces me empiezan a cantar el feliz cumpleaños todos a los gritos. Mi espacio cumple. Toda la gente a los gritos a la mina que estaba haciendo el show toda la persona en las otras mesas mis amigos y una banda de pendejos que estaban atrás nuestro y yo estaba dándole la espalda. De nuevo le empiezan así. Me cantaron el feliz cumpleaños cuatro veces. Te lo juro por mi vida cuatro veces. La cuarta vez. Fue una enciena ahí. No, yo cantaba porque me la tenés que seguir porque si no parece una falta de respeto. La sigo que se yo y en un momento como los pibes de atrás eran los que más bardo estaban haciendo me doy vuelta y les digo chicos no es mi cumpleaños les digo me está jodiendo. Y agarra Rafa y dice ¡Eh! Es el de pizza con champán dice Rafa. Y me manda al frente mal. Me manda al frente mal. Y los chaboncitos y empezaron y yo escuché que estaban viendo los videitos de Instagram de TikTok todo. Yo digo ¡Ay! Y digo ¡Qué vergüenza esto que me está pasando! Me quiero ir ya mismo de acá. Me quiero ir ya mismo de acá. Después terminamos con todos los pibitos y me empezaron a pedir fotos y me decían ¡Foto, foto, foto, foto! Dale, 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 dale. Va atrás, va atrás la foto de esa vida. Gracias. Cuando me dieron fotos. No me dieron la idea. ¿Cómo vamos a ponerle suma de esto? Acercamos, acercamos. Se vieron, se vieron, se vieron. Se vieron, se vieron, se vieron. Se vieron ahí. Joder, mirá. Mirá el Terai, boludo. Ahí con toda la... El aula. El aula magna. El aula magna, boludo. El coordinador del viaje. Estamos acá con la gente de Pizza con Champagne en una noche exclusiva. Exclusiva para dar a conocer lo que va a ser lo que va a ser la primera reunión con la gente de la audiencia. Momento único e inigualable. Decimelo, Andrés. Momento histórico. Decimelo, decimelo. Estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Exactamente. Este sábado... A ver, Terai. Este sábado 13 de enero del 2023 vamos a hacer la primera puntada de Pizza con Champagne. Pero antes de ir a la reunión vamos a ir a pasar a buscar a tres afortunados espectadores de Pizza con Champagne en una camioneta. En una van, boludo. En una van. De Pizza con Champagne. Y si se hace pregunta... Los vamos a pasar a buscar y vamos a sacar a la reunión con esas tres personas fumando porros sin parar. No vamos a dar vuelta, no vamos a dar vuelta. Escuchá, va a estar filmado eso. Eso va a estar filmado. Y lo vamos a filmar y vamos a hacer un vlog. Exactamente. Vamos a hacer un vlog y vamos a salir por acá, papá. Va a salir un vlogcito. Necesitamos que la gente que sea de Córdoba y que sea de Córdoba de verdad no sean pelotudos. Ahora es de Córdoba pero después lo vamos a hacer en otros lados. mándenos un mensaje por privado al Instagram. Ahora y pongan Zunic Córdoba Capital para saber que son de Córdoba Capital. Vamos de nuevo desde el 3. Vamos. 2. Hay suspenso. Quídate, casca. Vamos, una pausa. Dale, que me muero. Dale, mandale. ¡Vanale, mando! ¡Vanale, mando! ¡Vanale! ¡Vanale son... Tommy Brower ¡El Primo! ¡Y es el Bill! ¡Es el Bill! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! Entraron de pedo. O sea, ganaron... No puedo creer. Que como ha roto lo del Primo. Muy como ha roto lo del Primo. No, no, te juro que fue... No, no, le juro que no. No, 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 no. No empiecen, no empiecen. No hubo magia. Boludo, es la página sorteados. Miren el link. El Primo entró fuera de tiempo. Nah, el Primo entró fuera de tiempo. Vengo a sumar un quilombo. Es el Primo. Está el posible barro. La verdad es que yo creí que podía haber, pero yo estoy fiscalizando acá y no ha habido ningún tipo de cosas. Arregladísimo. Les juro que no, boludo. Yo soy estudiante de abogado. Dale, lo hice compartiendo la pantalla, boludo. ¿Qué quiere esta gente? No podían ni contar estos tres. ¿Cómo van a hacer el sorteo? ¿Qué? 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 Lo que sorteamos es que hay tres que nos pasamos a buscar nosotros y ya llegan relocazos en una camionetita que nos vamos a buscar? La última vez que entré a la stream me fui a fumar porro y a la noche mi viejo se dio cuenta y me cago a pedo. Muy fuerte. Escuchame. No, no es culpa nuestra seguramente, hijo, por eso ahora estás volviendo. No, no es culpa nuestra. Porque dijo, estoy volviendo, no fue un tiempo, no sé, va a haber un pedo. Por el pedo, empatice con el chabón, pobre, va a haber un texto. No, no es culpa nuestra. Es culpa de una sociedad que segrega a personas por gusto. Que estigmatiza, estigmatiza algo que no es estigmatizable. No es culpa nuestra. Si vos te gustas fumarte un porrito y estás tranquilo y seguís con tu vida y no haces que esa relación del porro en tu vida se trastorne, y podés mantener tu vida de una forma que vos te guste, vos podés hacer lo que quieras. Siempre y cuando trates con amor a la más persona, no hagas cagada y no seas un buen chabón que hace lo suyo, haces lo que se te cante el orto. O sea, bueno, el perrito es así, mirá. Hacés un circulito y haces otro circulito. Me salió medio, ¿puedo volar para atrás el circulito? Ahí está eso. Está bien verga. Me salió medio, tiene maricosele. Otro circulito. Y le haces así, mirá. A ver. ¿Qué es esto, pollo? Ahí lo veo atrás, boludo. Sí, sí, lo veo. No parece un perrito por el momento, eh. Pero va a ser un perrito, mirá. Es un salchicha, boludo, ¿no lo ven? Ah, mirá. Mirá. Ahora ahí me salió para el ojo, boludo. Vuelvo para atrás. El famoso de la mosca. Uy, para de vuelta, me puse nervioso ya. Bueno, ahí está, vas a salir a verlo, mirá. Ahí está. Ahí va, boludo, boludo, le toca hacerlo mejor. No, peor, boludo. No, no, boludo. Ahí está. Sí, ahí está. Y ahí le hacen las orejitas. ¡Eco de club! Ah, mirá. Qué manga de mentes siniestras que son. Mirá ahora, mirá esto. Shruk. Shruk. Los ojitos. Ojins. 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 Le hacen la lenguita. Ahí le hacemos ahí. La lenguita ya está abajo. Mirá, boludo. El comienzo de pinchita que había antes. Y ahí le hacen la otra parte de la orejita, ahí, como la parte interna. Si querés. Parece un elefantito también. Sí, yo te voy a decir que parecía el elefantito. Los ojins. Los ojins. Se han caído. Unos pequitos. Ahí, toqui, toqui, toqui. Mirá vos. Los huevos esos no los entiendo bien, te soy sincero. Es huevos. Es como los morroncitos de la nariz. Tiene caído los ojos el chavo. Parece una pija con caray de pan. ¿Sabés qué? El tema de los ojos me hace ruido, bro. Disculpá, pollo. La verdad que... Estuvo fumando. Me cuesta verlo, eh. Sorcito. Me cuesta todo que verlo, eh. Bueno, por ahí con el nombre. Que no sufra más, pollo. Mátenlo. 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 Termine con su vida. Qué hijo de puta. Qué puñado. Bueno. Se pica el sábado, ¿eh? Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, pa. Pa, pa, pa. Sábado. Ay, ay, ay. Se pica el sábado, ¿eh? Así vamos hasta el sábado. Adiós más, nos quedamos. Chau. Guacho, nos vemos el sábado, ¿eh? Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, Parque de la Naciones. Saludamos una botella de Grey. ¿Qué pasa? Andamos con los tigres de Guarey. ¿Qué pasa? Cuando la pará con la gente no ha escrito al Rey. Guay. Puebla de la música. Suscríbete al Rey. ¿Qué pasa?